Es una decisión tan total que no la puedo evitar Es cuestión de piel, de pasión, de tener la razón Tu investigación me tienes de mirando En tu cuerpo hay tanta química entre los dos Que me estás matando Te deseo y me derrizo por tu calor Quiero ser mirando con tu cuerpo Cuando me tocas ya no te pienso Te estás escribiendo, yo lo niego Veneno y fuego hay entre tú y yo Darás sensación inevitable Que acelera mi corazón Es una reacción incontrolable Lo que tú quieras yo te lo doy Puedo defender este amor Que me sigue a donde voy Es cuestión de piel, de pasión, de tener la razón Tu investigación me tienes de mirando Con tu cuerpo hay tanta química entre los dos Que me estás matando Pero te deseo y me derrizo por tu calor Me tienes de mirando Con tu cuerpo hay tanta química entre los dos Que me estás desquiciando Yo lo niego Veneno y fuego hay entre tú y yo Yo estoy deseo y me derrizo por tu calor Me estás quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Veo junto a mí Me estoy delirando Todo está mirando Y vuelve el corazón Desde que te vi Es cuestión de piel, de pasión Me perder la razón Sin explicación Me tienes de mirando Con tu cuerpo hay tanta química entre los dos Que me estás matando Te deseo y me derrizo por tu calor Me tienes de mirando Con tu cuerpo Cuando me tocas ya no sé quién soy Te estás desquiciando Yo lo niego Que me mueva y te sigo ¡Vamos, sigo para allá! Y me siento Tanto la química entre los dos Por esta detrás Tan tal recorruno Te tienes de mirando Con tu cuerpo Hay tantas químicas entre los dos Que me estás matando Te deseo y me derrizo por tu calor Me tienes delirando, me tienes delirando Cuando me toca la boca y el sol, me estás despejando No lo niego, ven en el juego, ay el resto y yo Me tienes delirando